Buenos días Andrea, bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Muchísimas gracias por invitarme, primero que nada. Y muy bien, lista para compartir todos mis secretos. Pues nada, para mí es un placer tenerte hoy aquí y bueno, espero que de esta conversación surjan muchas cosas interesantes y que a la gente le guste escucharte. Y bueno, pues comenzamos, si te parece bien, contándonos un poco tu historia y bueno, qué estás haciendo actualmente para que la gente te conozca un poco. Vale, bueno, para los que no me conocen, yo soy Andrea Opico Caffarelli, soy pastelera y he pasado de la alta gastronomía de restaurantes Estrella Michelin, ahora a tener mi propio negocio que es la primera pastelería 100% online en España, significa que no tenemos tienda física y que todo lo que hacemos se envía a través de internet. Y lo curioso de esto es que la idea surgió antes de la pandemia, así que fue un buen timing, la verdad. Y también somos una caja de suscripción dulce, luego les voy a contar un poco más de, bueno, de todos los productos que tenemos. Pero yo empecé estudiando publicidad y mercadeo en Madrid, antes de, publicidad y relaciones públicas, antes de hacer pastelería. Y me di cuenta que, muy rápido, que no era lo mío, pero me tomó un par de años tomar la decisión de, bueno, dejar toda esa seguridad y todo eso, lo que yo veía como un futuro, entre comillas, más común, a dejarlo todo antes de graduarme y cambiar mi vida 100% y dedicarme a la pastelería. Fue una decisión que en un principio mi familia no entendió al 100%, pero una vez me vieron entrar en la industria y vieron lo feliz que me estaba haciendo, lo bien que se me estaba dando, y cómo las cosas iban surgiendo naturalmente, porque estaba en el entorno correcto, evidentemente se han convertido en mi apoyo número uno, en mi pilar. Y yo estudié en Canadá, en una escuela que se llama Pacific Institute of Culinary Arts, que es súper chiquitica, pero como muy personalizada y muy intensiva. Y después de eso estuve brevemente en Venezuela, en el restaurante Alto, que en ese momento estaba dentro de los 50 bests de Latinoamérica. Y yo pensaba dedicarme a la pastelería de Obrador. En un principio era lo que quería hacer, porque claro, yo veía la pastelería de las tiendas francesas, o incluso de Barcelona, que fue como que una ciudad que yo estudié muchísimo estando en la escuela. Profesionales como Ramón Morató, como Carlas Mampel, como Oriol Balaguer. Eran las personas que yo estudiaba, ¿sabes? En la escuela. Y tuve la suerte en Venezuela de hacer prácticas en Alto, en restaurante, y me enamoré de la manera en que se trabajaba, del equipo, del rush, de la adrenalina, del servicio. Y eso cambió totalmente mi rumbo. Cuando me vine a España, en vez de buscar pastelerías de Obrador, busqué solamente restaurantes y restaurantes de Michelin. Yo estaba como muy encaminada, eso era lo que quería hacer. Y mis primeras prácticas fueron en el Club Bayard, en Madrid, cuando estaba ya María Marte como chef. Y luego de eso me fui para Barcelona, estuve unos años en el Mandarín Oriental, en el restaurante de Moments, que era de Carma Ruscalleda, con Raúl Balam. Y después de eso pasé para Abac, que estuve en el momento en el que ganaron las tres estrellas, que fue un momento realmente histórico, yo me acuerdo decirle a mis estalleros, yo les decía, esto es algo que muchos cocineros nunca viven. O sea, uno puede trabajar en un restaurante que tiene dos estrellas, puedes trabajar en un restaurante que tiene tres estrellas, pero vivir el momento de cuando se gana, eso es algo que solamente viven algunos equipos. Entonces yo les decía, como que recuerden este momento. Y entre esos dos restaurantes estuve en la competencia de Balrona en la C3, Chocolate Chef Competition, fui la representante de España en las finales en Nueva York. Y después de Abac, estoy intentando hacer un resumen corto, porque ha sido como súper intenso, entonces son muchísimas cosas dentro de eso. Pero después de Abac, tuve la suerte de liderar un proyecto al lado de Paco Pérez, que era la apertura de un hotel aquí en la Costa Brava, que es donde me quedé porque me enamoré de la zona. Y fue un proyecto totalmente diferente porque yo estaba como pastelera ejecutiva de todo el hotel. Entonces, a pesar de que era un hotel pequeño y tenía pocas habitaciones, esto significaba encargarme de la parte creativa y de gestión desde el desayuno hasta el restaurante gastronómico, ¿no? Y sobre todo, algo que me enseñó Paco era como que con la misma intención y devoción a cada una de estas áreas. O sea, no es como que el gastronómico tiene toda mi atención, no. Importa tanto el coffee time, importa tanto el restaurante de la piscina, como importa el gastronómico. Y fue una experiencia que me hizo crecer muchísimo en el tiempo que estuve allí. Y tuve la suerte de estar otra vez en un equipo que ganamos la primera estrella Michelin para el restaurante Terra en menos de un año. En ese momento creo que era como el talismán de las estrellas. Eso te iba a decir. Eres el talismán, me parece a mí. Sí, sí, sí. Pero bueno, ese proyecto terminó y terminó un poco inesperado todo el proyecto. Y en ese momento tenían que tomar la decisión de si buscaba otra vez trabajo dentro de la industria. Que esto es algo que probablemente saldrá en la conversación, pero hay un punto en el que se vuelve complicado conseguir trabajo para el nivel de experiencia que tienes y el nivel de remuneración que esperas, porque es una industria que lamentablemente no está muy bien pagada. Entonces, es muy curioso porque hacen falta muchos pasteleros, pero al mismo tiempo hacen falta ciertos puestos de trabajo y con la remuneración correcta. Espero no ser muy controversial con esto, pero creo que es algo que la gente va a entender y va a compartir conmigo. Entonces, me encontré en esa posición y fue que decidí adelantar el proyecto que ya venía trabajando en mi mente y que ya quería hacer. Yo lo veía dentro de dos años, pero por cosas de la vida se adelantó eso. Y estoy súper contenta porque hay que picar muchísima piedra al principio. Paco siempre nos contaba cuando él abrió Miramar, siempre decía, hay que picar piedra, hay que picar piedra. El éxito viene y la gente te va a conocer, pero hay que trabajar muy duro al principio. Entonces, yo sé a donde quiero llegar, tengo grandísimas metas, pero al mismo tiempo no me genera ninguna... Estoy feliz picando piedra ahora mismo porque es donde quiero estar. Entonces, bueno, es un proyecto súper lindo, luego te voy a contar más, pero eso es un poco como que un resumen rápido de mi vida. Y se me olvidó también que en todo ese proceso escribí un libro que se llama Elements, de los procesos creativos y los elementos técnicos del postre al plato. Así que bueno, y esto todo dentro de dar algunas clases, hacer algunos congresos. No me he aburrido mucho. No, no, no. ¿Tu día también tiene 24 horas o...? Sí, pero llegué a un punto en que mi cuerpo ya me estaba pidiendo como que fuese un poco más tranquilo y sigo construyendo con las mismas ganas, pero quizás no con la locura de antes. También creo que es un tema de la edad, no quiere decir que esté vieja, pero obviamente uno se va adaptando a las épocas, ¿no? Y creo que ahorita hago más haciendo mucho trabajo mental que desgastándome físicamente porque al final del día te pasas factura. Y el mundo del restaurante es súper exigente en cuanto también a la salud física. Entonces, bueno, uno se tiene que cuidar también a sí mismo. Bueno, pues después del resumen que nos has hecho de tu vida, eso, como tú bien has dicho, no has perdido el tiempo para nada. Y bueno, vamos a ir un poquito paso por paso. ¿Qué hace que te vengas de...? Porque tú eres venezolana, ¿no? Y decides un día, pues eso, irte a estudiar fuera y quedarte en España. ¿Qué hace que te quedes en España y no te vuelvas a tu país? Bueno, eso es una mezcla de varias cosas, ¿no? Por una parte, toda mi familia es europea. O sea, mis padres fueron los primeros en nacer en Venezuela, pero, por ejemplo, mi papá vivió muchos años de su infancia aquí en Galicia. Y todos mis abuelos son españoles e italianos. Entonces, culturalmente, Europa es un lugar muy cercano a mi corazón porque prácticamente fue como me crié. O sea, los valores de mis abuelos, de mis padres, tienen demasiada influencia. O sea, a veces yo no voy a decir que me siento más española que venezolana, pero va a llegar un punto en el que voy a estar más años aquí que allá. Que a mí todavía eso me genera como nervios, ¿no? Porque culturalmente también aprecio muchísimo y me siento muy ligada a los valores de Venezuela. Entonces, es una posición extraña de estar así. Y yo creo que para el inmigrante uno no termina nunca sintiéndose como que ¿dónde está mi suelo? ¿Dónde está mi hogar? Pero se juntó con que, aparte, yo estudié en un colegio alemán, en un colegio internacional. Entonces, me gradué con el bachillerato alemán. Y estudiar en Europa era lo que la mayoría de la gente de mi colegio hacía porque tenías básicamente la entrada a las universidades aquí. Ya habías hecho los exámenes, básicamente, ¿no? O sea, es como si yo hubiese hecho allá la selectividad. Sin embargo, mi plan no era quedarme aquí para siempre. Yo había pensado venir, estudiar en una carrera y regresarme a Venezuela. Mientras sucede todo esto, la situación política en Venezuela se volvió cada vez más complicada. Y realmente hubiese sido desperdiciar una oportunidad el hecho que ya yo estaba aquí en Europa, que ya había empezado a ser amigos, que yo tengo mucha familia aquí. Entonces, tomé la decisión de quedarme. Pero, si te soy honesta, fue una decisión en ese momento un poco obligada porque era la sensación de que no es solo que no puedo regresar, no quiero regresar, sino que no puedo regresar por la situación política. Y emocionalmente eso es difícil, sobre todo a esa edad. O sea, estás a los veintipocos, uno está terminando de entender quién es y si le sumas a todo esto, situación política, situación país, situación... Sí, tienes que decidir en muy poco tiempo. Es mucho trabajo interno un poco encontrarse, pero tengo que decir que yo cuando visité Barcelona vine a pasar Semana Santa con una amiga. Y yo llegué y dije, tengo que imprimir currículums y echar currículums aquí porque estoy enamorada de esta ciudad. O sea, es súper artística, es muy... No sé, como que pegaba mucho conmigo. Y ahorita que estoy viviendo en la Costa Brava, o sea, no me quiero mover, estoy aquí. Y por primera vez después de muchísimos años empiezo a sentirme en casa. Es diferente a sentirme en Venezuela, evidentemente, pero estoy feliz de estar donde estoy. Pues eso es muy bueno y muy importante también para hacer al final lo que te gusta, ¿no? Y vivir la vida de la mejor manera posible. Si has encontrado un sitio en el que estés a gusto, fuera de tu, digamos, tu tierra, pero que, bueno, que consideras también parte tuya ya al final. Que al final lo que yo creo que te va a quedar es ese acento que tienes y que no lo vas a perder. Claro, sí, son una de las cosas que no lo vas a perder a lo mejor y por muchos años que lleves en España. Pero eso, encontrarte a gusto en un sitio es muy importante. Sí, totalmente, totalmente. Y, bueno, ¿cómo entonces en tu cabeza tú tenías pensado el que tu vida fuera de obrador, ¿no? Pero viste ahí algo que al final te decidiste por... pasaste de obrador a Estrella Michelin. O sea, como... Cuéntenos un poco. Tengo que decir que cuando yo estaba en la escuela, a ver, yo había hecho pastelería un poco en mi casa, ¿no? Como la mayoría de las personas empiezan haciendo postres para su familia, también las preparaciones. Uno en casa no hace postres al plato, uno hace postres que generalmente se asemejan más a lo que es la pastelería obrador, ¿no? Entonces, cuando yo me fui a estudiar, se juntó el hecho de que tenía ciertas habilidades naturales para lo que estaba haciendo, con que era una friki de lo que estaba haciendo. Entonces, obviamente, me empezó a ir muy bien porque se junta la cualidad natural con el esfuerzo, la disciplina y esa competitividad que yo tenía, ¿no? Entonces, yo recuerdo que el chef de la escuela donde yo estaba me dijo, Andrea, cuando tú termines aquí, voy a hacer prácticas a Europa, busca restaurantes Estrella Michelin, haz prácticas allá, y si te quieres regresar a Canadá, siempre va a ser positivo que vengas con esa experiencia porque la mayoría de la industria aquí no tiene experiencia en el mundo de Estrella Michelin. Entonces, eso va a ser súper valioso para ti y va a hacer que te destaques. Y yo le decía como que, ¿tú crees que yo puedo trabajar en restaurantes de Estrella Michelin? Era como que yo no me creía que tenía ese talento, ¿no? Y él me dijo como que, sí, yo te voy a escribir tu carta de recomendación, tienes que ir directo para allá. Y así fue, y tardé unos meses en conseguir trabajo, no fue, o sea, en conseguir prácticas. Yo siempre le digo a la gente que está buscando prácticas y trabajo, que hay veces que es más timing que otra cosa, que tú puedes tener un currículum que es espectacular, pero si la empresa que tú quieres ir no está buscando gente, no van a abrir una posición para ti. Entonces, se tiene que juntar esa oportunidad con que se abre la posición, ¿no? Y yo estuve buscando varios meses conseguir las prácticas en el Club Bayard y lo del Mandarin, después cuando me mudé para Barcelona, fue, no quiero decir qué suerte, pero existía en ese momento la posibilidad que se estaba abriendo una posición que era prácticamente la misma que yo estaba haciendo en el Club Bayard, solo que aquí era de contrato porque era un restaurante más grande y era un hotel más grande. Y cuando yo fui a esa primera entrevista, yo tenía un currículum que era como súper artístico, ¿no? La carpeta en donde estaba tenía, yo la había modificado, o sea, era como que un currículum bonito. Y el chef cuando, el jefe de cocina, porque no me entrevistó Raúl, vio la carpeta y le pareció bonito y me llamó para la entrevista. Y el día de la entrevista, me mandó un correo y me dice, Andrea, tú no tienes la experiencia para trabajar aquí. La entrevista está cancelada. Y yo le digo, Alberto, ya hiciste tu tiempo en el horario para verme, vamos a reunirnos igualmente. Y cuando fui a la reunión, yo le expliqué, mira, en el Club Bayard, yo estoy como practicante, pero yo estoy haciendo la misma posición que tú estás buscando aquí. Tenemos la misma cantidad de comensales, tenemos la misma cantidad de postres, prepostes y petifurs. La responsabilidad que yo estoy cubriendo allá es la misma que tú necesitas aquí. Y le dije, tienes 45 días de prueba, ve buscando a alguien más y mientras tanto yo trabajo aquí y si te gusto me quedo y si no, tienes tiempo para buscar a alguien más mientras la posición está cubierta. Me dijo, bueno, ok, me parece una buena idea. Y entre el equipo, el equipo es un espectáculo, o sea, al menos cuando yo estaba, porque sabes que en cocina cambia muchísimo, pero el entorno de trabajo en el Mandarin fue muy lindo, todo el equipo es espectacular y yo me acuerdo que le había dicho que me quería comprar un teléfono y le dije, pero no me lo va a comprar hasta que esté segura que tenga un contrato porque claro, como lo tengo que pagar en dos años y tal. Y entonces después, como después del Oscar, 45 días, yo me acuerdo, creo que estaba sellando las cosas en la máquina de vacío y se me acercó y me dijo, Andrea, cómprate el teléfono. Esa fue la manera de decirte que se quedaba, ¿no? contigo. Y bueno, fue muy lindo y fue, yo creo que las etapas en la cocina, uno las pasa en diferentes momentos, ¿no? Y esa era una etapa donde yo todavía tenía quizás mucha ingenuidad, mucha, era muy niña en la manera de ver las cosas, pero también eso hizo que mi momento allí fuese como muy romántico también, ¿no? Entonces es un tiempo que yo recuerdo con muchísimo cariño. Qué bien. Esas cosas al final se quedan, es lo que tú dices, ¿no? Cada etapa tiene lo suyo y cada etapa es bonita dentro de lo que... Si aprendes al final, siempre es positivo. O sea, igual que... También de las experiencias malas, eso tengo que decir. Siempre es más de las experiencias malas que las experiencias buenas, lamentablemente. Sí, sí, pero al final todo es un aprendizaje y yo pienso eso, que si sacas algo de aprendizaje, bueno, pues al final no... Todo el mundo pasamos por cosas buenas, cosas malas, pero de todo se aprende, ¿no? Y mientras aprendas de algo, avanzas. Claro. A ver qué más nos cuenta. Ah, lo del concurso de Balrona. ¿Cómo es eso? Que de repente, o sea... Bueno, yo recuerdo que ellos lo publicaron por Instagram, el concurso era de pastelería de postre al plato, que era lo que yo estaba haciendo en ese momento y lo que más me gustaba. O me gustaba. Y como había que enviar una foto y la receta, yo ni pensé que me iban a elegir. Dije, bueno, igualmente voy a hacer la receta, la fotografía de un amigo mío. Lo peor que podía pasar era que me dijeran que no y ya había hecho un plato y creado algo nuevo. Entonces, yo lo vi como que no tenía nada que perder por intentarlo. Y me acuerdo que cuando me dijeron que sí, fue como que, ok, ahorita tengo que prepararme para ir, ¿no? Entonces, tuve la mega suerte de que Raúl y mi jefe de cocina pusieron el plato en el menú. Entonces, la manera, de alguna manera, como yo entrené, fue que lo hacía cada día para el restaurante. Entonces, eso me dio mucha práctica antes de ir para allá. Igualmente, entrenaba los fines, o sea, el domingo, lunes, cuando nosotros estábamos cerrados, el hotel me dio permiso de entrenar allí. Tuve muchísimo apoyo de parte del hotel y de parte del restaurante. Cuando, a veces, cuando la gente dice apoyo, el trabajo no lo hacen por ti. Nadie hace trabajo por ti, pero simplemente que te den el espacio y la libertad de que tú lo hagas es el mejor apoyo que te pueden dar. Porque, porque uno no puede llegar hasta allí si no lo trabajas tú mismo. O sea, no hay otra manera. Entonces, llegué a la final, a las semifinales, fueron en París. Otra vez, fui como que, bueno, vamos a ver, voy a hacer lo mejor de mí, no tengo nada que perder. Y gané. Y fue como que, ahora tengo que preparar un postre y tengo que ir a Nueva York a hacer el postre. Y no, o sea, fue como muchísima responsabilidad, pero, pero también lo hice con mucho cariño. me apoyaron muchas personas de la industria para ir para Nueva York. Incluso hice una presentación antes de ir para allá en la EPGB y los profesionales, muchos profesionales de industria me abrieron la puerta, me echaron una mano, me dieron sus consejos y luego pude ir a defender el postre en Nueva York. Ahí no gané, pero fue una experiencia que me enseñó muchísimo. Luis, yo lo hice lo mejor que lo podía hacer y sabiendo que me esforcé lo más que me podía esforzar. Entonces, yo me fui allí sintiéndome ganadora porque yo no lo podía haber hecho mejor. Entonces, creo que esa es la manera en la que uno tiene que competir. Yo tengo mucha experiencia en el área de competiciones porque hice durante 10 años natación sincronizada en el equipo nacional de mi país. Entonces, cada año yo competía dos o tres veces. Entonces, yo sé lo que es ganar, yo sé lo que es perder y también he aprendido que la única manera en que uno se puede ir feliz es habiendo hecho su mayor esfuerzo y dando lo mejor de uno. Porque si haces eso, ya ganaste, te vas ganadora. Entonces, eso fue lo que hice para Nueva York y así fue como me sentí. Y eso abrió muchísimas puertas para mí en el mundo profesional y me reforzó mucho esa coraza personal también. Entonces, creo que no hay nada negativo que yo sacaría de toda la experiencia. Y le digo a la gente siempre, rétense haciendo este tipo de cosas, así sea competiciones pequeñas, competiciones más grandes, porque como uno se enfoca en eso tantos meses de una manera tan intensa, es como un crecimiento acelerado profesional. O sea, después de que tú terminas, nunca vuelves a trabajar de la misma manera. Tú, tú, Miss and Plus, nunca está, o sea, es mucho más organizada, es mucho más efectiva, es mucho más rápida, eres mucho más limpio. Todo eso se te queda para siempre en tu manera de trabajar. Tú ahorita me vas a trabajar y soy una maquinita, ti, 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 y eso, o sea, ¿cómo puedes perder habiendo ganado todo eso? ¿Sabes? No hay manera. Sí, sí, es muy bonito eso que has dicho de lo de la competición. Muy bonito. Sí, sí, una frase, sí. ¿qué postre fue el que presentaste? Para París presenté uno que se llamaba Raíces, ellos generalmente te dan un briefing de puntos que tienes, el chocolate que tienes que utilizar, y ciertas, ciertas cosas como que, por ejemplo, para la final tenía que, el postre tenía que tener 70% de producto de chocolate o cacao. Entonces, el postre para París se llamaba Raíces, y el chocolate que utilizamos era uno de Perú, si no me equivoco era 62%, y el postre tenía yuzu, tenía un cremoso, ahorita no recuerdo exactamente todos los componentes que tenía, pero recuerdo que una de las cosas que me hizo destacar en ese postre, fue que tenía unos bombones de cremoso de agua de mar, entonces utilizábamos agua y agua de mar, y sabía a chocolate con sal, que no estábamos acostumbrados a ello, pero no lo habíamos hecho nunca con agua con sal, y entonces eso fue súper interesante para los jueces, porque además el cremoso era súper líquido, y yo siempre cuento esto en mis cursos, y ojalá Jordi escuche, bueno, yo ya se lo contaba a Jordi también, a Jordi Bordas, pero me dio mucha risa, porque yo hice su curso hace un año, y él introdujo cremosos a base de chocolate y agua, utilizando estaatura muy como emocionante, y entonces yo siempre digo que yo tuve esta idea, pero como mi background no es tan científico, el acercamiento a esta idea fue como súper arcaico de mi parte, y cuando yo vi a Jordi haciendo esto, yo fue como que, esto se hacía así, y yo le conté, bueno, en ese momento cuando yo lo hice, creo que no existía el naturemul todavía, pero yo le dije, la manera en que yo lo hice, que es un pensamiento muy arcaico, pero que va así al mismo camino, sustituí totalmente los lácteos, la leche, la nata, y la yema, y entonces empecé con agua solamente, entonces iba poco a poco cambiando las proporciones, ponía un poco más de lácteo, ponía un poquito de yema, hasta que llegué al punto en el que era estable, utilizando el mínimo lácteo y la mínima yema posible, esto lo que quiere decir, es que llegué a un punto medio, en que la grasa y la proteína del huevo, era suficiente para mantener estable la mezcla, pero claro, esto yo lo hice muy como, fue como un acercamiento muy de niño, y cuando le conté la historia se moría la risa, porque viene un poco de la misma idea, solo que él lo lleva ya a la parte científica, y bueno, el punto es que a este cremoso le encantó a los jueces, y fue una de las razones por las que gané en París, y en Nueva York hice un postre que se llamaba Eau de Chocolat, con un perfume, y para ese postre, algo así súper divertido, fue que me ayudaron en el celler de Can Roca, a desarrollar un perfume, ellos tenían una persona trabajando en todas las esencias del celler, y él me ayudó a desarrollar un perfume, que tenía las notas, el perfil aromático del chocolate, pero no olía chocolate, entonces sabemos que el chocolate como el vino, tiene un perfil aromático, huele a frutos rojos, huele a cereza o almendra, y entonces con esos olores hicimos un perfume, y el jurado tenía que olerlo antes de comer el postre, y esto, la intención era como que despertara todo lo, resaltara el sabor del chocolate a través de todos los sentidos, y fue un momento como que súper fan, cuando pude ir allí, conocer a Jordi Roca, porque no lo conocía en ese momento, me impactó su gentileza, y lo dado que es como persona, y además el ambiente familiar que se siente en ese restaurante, y de verdad que todas estas cosas, aparte de la competencia en sí, como que todas estas cosas son recuerdos que yo me quedo para siempre, y que no hubiese estado nunca en esa situación, si no hubiese hecho la competencia, entonces es una época muy linda para recordarla. Bueno, estás rodeado de lo mejor de lo del mundo. Bueno, por suerte, o sea, por oportunidad, pero al final también uno ve lo humildes que son, y te das cuenta, los admiras aún más, porque no solo son increíbles profesionales, sino te das cuenta de los humildes que son, y dices, guau, o sea, qué persona tan admirable. Sí, yo de los Jordi, Jordi Roca no he tenido el placer de conocerlo, solamente lo vi este año en la Madrid International Pastry, y bueno, el tiempo de hacerme una foto, momento fan, pero eso, Jordi Bordas, por ejemplo, pues sí, pues fue mi primer episodio de este podcast, y bueno, le voy a estar eternamente agradecida, y es un, o sea, me parece súper, eso es lo que tú has dicho, humilde, y una persona que encima, viendo cómo es, te hace seguirlo más, ¿no? Claro, totalmente, totalmente. Esas son las cosas que a los pequeños como yo nos dan un poco de vida, ¿no? De decir, oye, no son personas que son totalmente inaccesibles y demás, como, bueno, pues como tú, por ejemplo, también, ¿no? Porque tú también tienes una trayectoria, y bueno, pues aquí estamos, ¿no? Charlando un rato y... del café. Sí. Bueno, y ahora cuéntanos un poco para ti, ¿qué es realmente la pastelería? Yo creo que una de las cosas que más me gusta, es que no he perdido la conexión con lo que para mí es la pastelería, y la razón por la que empecé a hacer pastelería, ¿no? Como te contaba antes, yo hacía como pastelería en mi casa, o pasteles. Cayetas y tal, para compartir con mis amigas, con mi familia, y se convirtió de alguna manera como que en mi lenguaje para compartir cariño, para compartir amor, y esa misma sensación la sentía luego cuando estaba en el restaurante y mandaba un plato, y me asomaba por la ventana de que se vea la sala, y veía la cara de la gente cuando, de los comensales cuando recibían el plato, cuando estaban probando, y hacían esa cara de, ¡guau! ¡Qué bueno! Y uno desde adentro es como que, ¡sí, le gustó! Y ha sido la misma intención con la que he pensado todas las cosas ahorita de Andink, de mi proyecto, y espero que, aunque tenga años en esto, en un futuro, nunca pierda esa conexión, porque es como, para mí, es la retribución de todo ese esfuerzo, ¿no? sigue siendo como que esa validación, mucho más que cualquier reconocimiento, el feedback de tus clientes, de las personas que vienen a tu restaurante, de la gente que te compra una caja, esas son las cosas que a mí me llenan demasiado, ¿no? Realmente, obvio que es rico que te reconozcan, gente del sector, que te den premios, pero eso es como tan efímero, es el momento en el que lo recibes y ya está, y sin embargo, donde viene para mí la gratificación constante, es en el día a día, es cuando uno comparte y recibe ese feedback, guau, qué rico, me encantó, es especial lo que estás haciendo, ese día a día, es lo que aún no creo que lo mantiene como con ganas, de seguir adelante, porque evidentemente es una industria difícil, y yo creo que si no tuviésemos ese feedback de los clientes, al menos para mí, sería difícil mantenerme motivada, creo. Y cómo surge eso de hacer la primera pastelería 100% online, y bueno, cuéntanos un poquito de qué se basa, esas cajitas dulces que preparas todos los meses, que... Ah, no, la tengo aquí abajo de la computadora, aguantando la computadora. me trípode, ¿no? Y que son multiuso. Bueno, este formato, ya existían otras industrias, ¿no? Veíamos como varias industrias estaban dando el salto del offline al online, y yo no veía por qué la pastelería no podía hacerlo también, ¿no? Entonces, aparte del formato de la caja de suscripción, honestamente, es como que un capricho para mí como pastelera, porque me permite mantenerme constantemente en creación, me permite cada mes cambiar de recetas. Son los mismos productos, pero yo nunca me aburro tampoco como profesional, porque estoy todo el tiempo cambiando las recetas. Y esto lo he dicho siempre, estoy segura que dentro de un año, dos años, voy a decir, ¿por qué se me ocurrió cambiarlo cada mes? Porque es un trabajón, es un trabajón, o sea, porque piensas que todo lo tenemos que gestionar meses previos, o sea, antes de que salga una caja a la web, yo ahorita en una semana cambio a los sabores de octubre, pero esto significa que tengo que tener las etiquetas ya impresas, las fotografías ya hechas, las recetas ya desarrolladas, entonces es una locura de trabajo, pero es muy divertido, y creo que es muy divertido también para el cliente, o sea, no es solamente mi capricho, que también para el cliente es una gozada saber que productos como galleta, mermelada, financier, y grajeas, son productos que a todo el mundo le gustan, o sea, hay muy poca gente que te dirá, bueno, es que a mí no me gusta una galleta, es como que, no pasa mucho, específicamente por eso, buscamos estos productos, yo quería que fuese un, entre comillas, un vehículo que la gente ya conociera, que ya le gustara, y entonces a través de eso, cada mes le llegan sabores diferentes, entonces, los clientes se lo gozan, yo me lo gozo, todos nos lo gozamos, así que, o sea, no hay manera de que no sea un éxito para todos, y aparte de la cajita, que es como nuestro producto estrella, que se llama la Petite Sweet Box, en un principio salí solamente con la caja, pero ya la web, estoy feliz, porque se ve como una tienda de verdad, tiene un montón de productos, tenemos granolas, tenemos pata tartineo, cremas untables, tenemos grajeas en colaboración con Nomad, que es una empresa de café, que todo está café aquí en España, en Barcelona, perdón, brutal, fueron uno de los primeros aquí en Barcelona, empezar con el tostado, el grano de café propio, y es un espectáculo de café, que más productos, tenemos muchísimos productos, tenemos también colaboraciones con, con pequeñas empresas de mujeres, unas crearon un turbante para la cocina, que ahora vas a sacar de otro color, ¿no? Sí, bueno, quería ver cómo se movía este, a la gente le ha gustado mucho, porque en un principio queríamos sacar tres colores de una vez, y yo dije como que, poco a poco, vamos a ver si funciona, a la gente le encantó, y entonces ahorita vamos a sacar uno o dos colores más, también. Yo voté azul. Sí. Bien, bien. tenemos una taza con, con una ceramista argentina, bellísima, también que fue una, una gozada hacer. Un trabajazo, ¿eh? Sí, son muchísimas cosas. Vi el, el video de, de la taza, de cómo se prepara, de cómo se, y es alucinante. Sí, puedes creerlo, yo buscando cómo editar video. No, es que tener, de verdad que tener una empresa propia es, o sea, yo me siento como el, el hombre en las comiquitas, que está tocando la batería, la guitarra, la trompeta, así al mismo tiempo. El hombre orquesta. Pero he aprendido tanto este año, ni siquiera ya hemos llegado al año, y he aprendido tanto, 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 que, de verdad que es impresionante, y es súper gratificante ver cómo todo se construye, dentro de, como del mismo universo, ¿sabes? Porque cuando teníamos la primera idea de, de, de los diseños, de los colores, del, del, de lo que queríamos conseguir, todo eso está en tu cabeza, ¿no? Y empezar a verlo en físico, empezar a ver la caja, empezar a ver los productos, empezar a ver la web, eh, de verdad que es tan gratificante, o sea, yo lo veo, y además sé todo lo que puede ser, puede dar todavía, ¿no? O sea, todo lo que puede crecer, ahorita acabamos de lanzar las cajas personalizables para empresas o para eventos, eso es algo que me emociona muchísimo, porque, porque son proyectos muy divertidos para crear con empresas una caja especial, o con una, o para una boda, por ejemplo, porque ahí en esa personalización es lo que yo más disfruto, que es toda la parte de crear las cosas, o sea, cosas únicas, ¿no? Que es un poco lo que yo hacía en los restaurantes Estrella Michelin, eso es algo que mucha gente me pregunta, como que, ay, no extrañas estar en el restaurante Estrella Michelin, y yo no siento que mi trabajo haya cambiado mucho, en el sentido en el que primero yo sigo trabajando con los mismos distribuidores, cosa que me genera muchísimo orgullo decir, o sea, yo solamente utilizo la calidad más alta de productos que existen en el mercado, punto. Y por otro lado, tengo casi que más constancia de cambio de lo que tenía en el restaurante, cosa que como profesional me mantiene todo el tiempo en la rueda de crear cosas nuevas, y aparte tengo más conexión con los clientes, que es muy rico, porque además ellos son los que te van a decir si las cosas están funcionando o no. Fíjate, por ejemplo, con el color del cintillo. Qué egocéntrico de mi parte decir, yo sé cuál es el color que le va a gustar más a todo el mundo, y yo lo decido porque yo sé Andrea y lo decido yo. No, o sea, qué rico poder preguntarles y decir qué color quieren, qué color quieren, y ese es el que les voy a dar. ¿Cuál es su sabor favorito? Ese es el que yo voy a hacer para ustedes, y evidentemente los voy a hacer desde mis conocimientos profesionales, desde las mejores técnicas, con los mejores ingredientes, pero voy a hacer lo que ustedes quieren probar y recibir. Entonces, esa libertad de escuchar a la persona y de hacer algo para ellos, el cliente también lo agradece muchísimo, porque además tengo la suerte de que la gente que me escribe a mí, o sea, me escribe cosas hermosas, y también me han dicho pequeños errores que he cometido, porque como empresa estoy empezando, y evidentemente todo el mundo comete errores. y tengo la suerte de que me han dicho todas estas cosas desde una intención de que yo crezca y que yo mejore, y que ellos reciban algo mejor, que no es lo mismo que que te digan por Instagram, y que te, ¿sabes? que no sé qué tan constructivo es esto. Entonces, me ha dado a mí la oportunidad, primero de recompensar esa, y de agradecerles ese apoyo, y aparte de mejorar cosas para que cada día sea una mejor empresa. Entonces, yo estoy feliz, o sea, me lo estoy gozando, estoy disfrutando muchísimo, ahorita estoy preparando algo muy divertido para octubre, que bueno, que ya verán, y luego ya pensando, pensando no, ya cerrando diciembre, y temprima que viene, o sea, esto es un no parar, esto es un no parar, pero es muy divertido. Sí, al final el mundo de la pastelería, ¿no? es un constante aprendizaje, y siempre tienes que estar al día de los productos nuevos que vayan saliendo, o de eso, de siempre darle vueltas al coco, ¿no? y de sacar nuevas cosas que puedan gustar a la gente, porque si no al final, bueno, pues la gente se aburre, ¿no? de siempre lo mismo, y bueno, si hay geniales ideas como la tuya de la caja, o sea, eso es, sí, no, es que al final, yo como usuaria, ¿no? a lo mejor pues me gusta ver ese tipo de cosas, y poder, pues bueno, pues decir un mes, pues me suscribo, ¿no? a tu caja, y recibo en mi casa esa caja, con cosas, con unos sabores distintos a los que estoy acostumbrada, y oye, pues para regalar, para, no sé, son cosas originales y distintas que, que bueno, que necesitamos también, ver. Y poder llegar a toda España como profesional, porque uno tiene esa limitación de que si estás en un obrador, o en un restaurante, la gente que puede llegar a ti es la gente que, que llegó a ti literalmente, yo ahorita tengo la posibilidad de estar en la casa de alguien que está en Sevilla, como alguien que está en Galicia, entonces, es, es muy interesante, son públicos diferentes, y sin embargo, estoy agradecida porque el recibimiento que ha tenido todos los productos, ha sido, ha sido espectacular, entonces, eh, eso es motivador para seguir dando el mismo esfuerzo, porque cada vez las cosas sean más interesantes y más divertidas. Pues sí, otro proyecto del que, del que has hecho y demás que tienes, eh, es un programa en Canal Cocina, ¿cómo es eso de, o sea, cuéntanos un poco ese, ese mundo de, de la televisión. cuando me hice el resumen se me olvidó de eso, eh, sí, grabamos una, una temporada, eh, si hay suerte, eh, en los próximos años habrá una segunda temporada, eh, y fue, totalmente diferente a trabajar en, en un restaurante, porque además en el restaurante uno generalmente está callado, está como súper enfocado, y yo aquí tenía como que cocinar al mismo tiempo que explicaba lo que estaba haciendo, y, y, y no como una clase, porque no es lo mismo, es, como que tienes que cuidar cada palabra, porque no hay corte, no hay repetición, eh, lo que dices está en Televisión Nacional, entonces, entonces, eh, a mí me da mucha risa, porque si tú ves el primer episodio, y el último episodio, notas totalmente como ya al final estoy mucho más tranquila, mucho más suelta, el primer día estaba nerviosísima, pero, pero bueno, fue un proyecto, un proyecto brutal, y, y muy divertido, y, y tengo, tengo muchas ganas de que, de que, de que cerremos fecha para hacerlo otra vez, porque además siento que esta vez lo va a poder hacer mejor, porque ya no tengo tantos nervios, como la primera vez, pero, pero bueno, grabamos un episodio detrás de otro, aquí se ve en un mes, en, en la tele se ve en un mes, pero eso lo grabamos en, en, en muy poco tiempo, y es cambiarse de moño de un episodio de otro, cambiarse de ropa para ir para allá, evidentemente no estoy sola, tengo un equipo enorme que me ayuda, no solo camarógrafo, sino una persona cocinando contigo, todas las personas que se, te arreglan, y, y hace que estés decente, y además las productoras, y todos eran como que, yo les dije, mi mamá me va a regañar, si no estoy derecha, y no estoy sonriendo, entonces, por favor, ayúdenme a que no se me olvide, y además tienes el pinganillo, te hablan en el pinganillo, mientras tú estás hablando, y yo eres, tienes que echar a todo, ¿no? Pero no, fue divertido, fue esas cosas que, están pasando en el momento, y tú es como que, te peñizcas para saber que, te están pasando de verdad, ¿sabes? Porque, además, Canal Cocina, tiene el canal hermano, en Latinoamérica, que es el Gourmet Channel, y, el Gourmet, era uno de los canales de cocina, que yo veía, allá en Venezuela, cuando era pequeña, entonces, como que, tener la posibilidad de salir, ir allá también, fue para mí, fue como un sueño hecho realidad, y, y es, es diferente a la, a la, quizás a la cocina, que yo estaba haciendo en ese momento, que era 100% de restaurante, pero, es la cocina, o sea, es la pastelería, con la que yo me enamoré de la pastelería, entonces, yo creo que, ahí, los conocimientos más básicos de pastelería, quizás son los que, no todo el mundo tiene, ¿no? si el público general, tiene conocimientos, ciertos conocimientos básicos de la cocina, te das cuenta como que, tienen pocos conocimientos básicos de pastelería, y yo era como que, ¿cómo puedo contarles a ellos, estas cosas básicas a través de recetas, para que, cuando ellos vayan a hacer una receta, entiendan que, si no les está funcionando, es por esto, o por, o por lo otro, ¿no? y fue una de las cosas que, la gente me escribía, y me decía, ya entendí, ¿por qué no me monta la clara? O, ya entendí, ¿por qué no me está subiendo el bizcocho? Y entonces, a partir de allí, ya que la próxima vez que lo vuelves a hacer, no es solamente siguiendo la receta, sino es entendiendo, cómo funcionan los ingredientes, y cómo te puede salir mejor. Entonces, estoy feliz de poder haber compartido eso, y al final es lo que te decía, al principio, mi meta, o lo que yo sueño, es con que la gente, se dé cuenta de lo bello que es esta industria, y de lo bello que es este oficio, tanto como yo lo veo. Entonces, al contar estas cosas, le abres la puerta a la gente, que quizás no conoce tanto de la pastelería, para que, para que se dé cuenta, de lo lindo que es, y lo disfruten, a través de nuestros ojos, de los profesionales que estamos en la industria. Sí, al final, a mí también, con las recetas, a lo mejor que subo al blog y demás, la gente me pregunta muchas veces eso, que se le ha quemado el bizcocho, que no sabe por qué, entonces, creo que es básico, el tener una base, de saber por qué pasan ciertas cosas, pero claro, eso te lo tiene que contar alguien, o tú tienes que saberlo, y está muy bien eso, que en un programa de televisión, por ejemplo, pues puedas aprender esas cosas, porque no todo el mundo, puede tener los medios, como para estudiar pastelería, o a lo mejor, no se quiere dedicar a ellos, sino simplemente quiere saberlo, y hacer un bizcocho en su casa, un día para merendar, pero bueno, pues le viene muy bien, ese tipo de conocimiento, ¿no? Claro, claro. Que es muy bueno ese tipo, y bueno, con respecto a la pastelería, que tú haces y demás, te buscas que sea una pastelería saludable, o con menos azúcares, con menos grasas y demás, como bueno, como has comentado antes, que hiciste el curso de Jordi, y eso, ¿tienes esa mentalidad de pastelería, o no te importa? A ver, realmente, no tengo como que ninguna visión radical al respecto, ¿no? Yo simplemente creo que cuando no hay que utilizar un ingrediente, hay que saber que no hace falta, y entonces si no tiene una razón de ser para estar allí, tampoco tiene una razón de que lo utilicemos. Entonces, uno llega a esto, conociendo cada uno de los ingredientes, sabiendo por qué están en una receta, y sabiendo hasta qué porcentaje puedes jugar con ellos, para conseguir un resultado, que es el que tú estás buscando, sin sacrificar la parte de salud, y sin sacrificar la parte de gusto o textura. Entonces, yo personalmente, Andrea, soy una persona que le encanta disfrutar un postre bien hecho, en moderación. Entonces, yo prefiero 100% comerme un croissant a la semana, que sea espectacular, con mantequilla de alta calidad, y harina normal, que comerme cinco veces a la semana un croissant vegano. ¿Entiendes? Entonces, ¿por qué? Porque yo como pastelera, lo que me gusta es el producto mejor hecho y de mejor calidad. Entonces, no estoy dispuesta a sacrificar ciertos ingredientes, personalmente, para poder consumirlo en mayor cantidad. Prefiero darme un gusto con algo que está hecho, espectacular. Entonces, si me voy a comer una galleta, es una galleta divinísima. Con todas sus cosas. Con su azúcar morena, con su chocolate 70%. Entonces, yo intento bajarle, o sea, yo intento bajarle a todo, el gusto de dulzor, para que no sea exagerado, y para que lo que tú sientas, en vez de que sea el azúcar, sea el ingrediente. Si tú pruebas una mermelada, yo quiero que te sepa, indiscutiblemente, a la fruta. Si tú pruebas una galleta, quiero que te sepa el fruto seco. Si tú pruebas un financier, quiero que se sepa a mantequilla, no a sed. Entonces, como buscamos ese sabor puro, evidentemente, siempre intentamos reducir el azúcar lo más posible. ¿Por qué? Es para resaltar y la grasa, porque la grasa no es un tema solo de que engordes, es un tema de que la grasa en el paladar impide que tú sientas los sabores más puros. Entonces, mi intención es ir hacia allá, hacia el sabor más puro, pero yo soy partidaria del consumo, quizás esporádico, pero el mejor producto que puedas comer. O sea, yo prefiero 100% antes de... Y además siento que es un área que todavía le falta mucho desarrollo. Jordi ha liderado investigación, desarrollo de recetas, y toda esa parte. Además, creo que su visión no es para nada radical tampoco, y él es un pastelero en el corazón. Y tú, a mí lo que me gusta de su curso y de su propuesta, es que lo que tú pruebas con las modificaciones que ellos han hecho y las recetas que ellos han desarrollado, está demasiado sabroso. O sea, no sacrificas nada para ir hacia un área más saludable. Y eso es lo que a mí me gusta. Porque también uno ha probado cosas que son sin gluten o veganas que saben a por expand. Y eso, eso es una desgracia para todos los pasteleros. Entonces, al final del día, cada quien tiene sus gustos y sus preferencias. Y por ejemplo, yo tengo una caja vegana y gluten free en la web. Sin embargo, son sabores específicos y son productos específicos en los que yo no tuve que sacrificar nada en cuanto a textura y sabor versus la otra caja. Porque lo que yo no quiero es que alguien me compre la caja normal y me compre la caja vegana y me diga, pero es que la vegana no me gustó tanto. No. O sea, para mí la intención es que sepan exactamente igual de bien. Entonces, como te digo, mi visión es como un poco intermedia en ese sentido y está siempre en pro del sabor y de la calidad del producto. Espero que no me haya ganado enemigos en él. No, yo creo que al final cada uno tiene su visión y está claro que dedicándote a esto es lo que tú has dicho. Lo mejor es respetar el producto y que el producto sea de buena calidad. Y que dentro de la media, o sea, que es que no hace falta decir, ser totalmente estricto y no tomar nada de azúcar. No. Con responsabilidad. Igual que comemos otro tipo de alimentos que también son malos para la salud y no lo apreciamos tanto como por ejemplo el azúcar y demás. pero en su cierta medida con un buen producto no tienes por qué ser radical. Y bueno... O sea, él obviamente. Sí, sí. Hay visiones para todo. O sea, aquí en este mundo seguro que ahora nos hemos ganado muchos enemigos que van a decir ¿estáis locas? Espero que no entiendan. Bueno, antes también has comentado algo como de que en este mundo no tenemos el... No está valorado el trabajo con lo que se supone que debe ganar un pastelero y demás. Y aparte de eso yo te pregunto sin ánimo de... Me ha ganado enemigos antes ya me lo he ganado de ganar. Sí, sin ánimo de llevarnos todos los enemigos del mundo. Pero bueno, para que... Lo que antes te comentaba, ¿no? La idea de este podcast es hacer algo distinto y que la gente escuche y sepa ciertas cosas que no todo es tan bonito, tan espectacular como vemos en las redes y que lleva su trabajo y que lleva muchas cosas detrás. Que para eso quiero hacer estas conversaciones, ¿no? para que la gente también conozca ese tipo de cosas. Que luego cada uno puede pensar y vivir la vida como quiera. Pero estas cosas están y pasan. O sea, y bueno, pues yo, el que lo quiera escuchar, pues aquí está para escucharlo. Y eso, mi pregunta era, pues, aparte de eso que tú has comentado antes de que no está todo lo valorado que debería estar, otro tema es por ser mujer, ¿te ha costado más entrar en este mundo o te has ganado enemigos por ahí? Son dos preguntas un poco largas cada una, ¿no? Bueno, pues... Las voy a separar. Desde el punto de vista de la remuneración y de los salarios de pasteleros, es un problema que es, a ver, ¿cómo lo explico? que son pequeñas cosas que llevan a esa realidad, ¿no? No es un tema de que el empleador no quiera pagar bien al pastelero. Ojalá ese fuese solamente el problema. Y desde que tuve el trabajo en el hotel, en el que ya, digamos que puedo ver nóminas, lo que cuestan los ingredientes, lo que está entrando de dinero como restaurante, te das cuenta de que lamentablemente en la comida en general, la margen de ganancia es muy pequeña. No es como en la ropa. La ropa se vende cinco o seis veces de su precio de coste de manufactura ya terminado. En la cocina no se pueden, no puedes pedir esos márgenes al cliente, al consumidor, porque no está acostumbrado a pagarlos. Entonces, el problema es que como nuestros márgenes son tan pequeños, generar ganancias para mantener el sistema completo funcionando es muy complicado. La cantidad que tienes que vender es desproporcionada al equipo que tienes para hacerla. Entonces, ojalá fuese un problema sencillo de que sea solamente de que el empleador no quiere pagar al empleado, pero va más allá de la gente está pagando el precio correcto de la comida, sí o no. Porque, por ejemplo, si tú comparas los precios de los restaurantes gastronómicos aquí en España versus Estados Unidos o Francia son ridículos. Lo que cuesta aquí un menú degustación en un restaurante puede que no te pase los 300 euros cuando eso es una comida de un menú corto en Nueva York de un restaurante de una estrella. ¿Entiendes? Versos aquí tres estrellas. Entonces, la cantidad de personal que hace falta para que eso sea una realidad, el precio del producto con el que uno está trabajando para que ese sea el valor de la comida que está en el plato, la vajilla, los empleados, el entorno, lo que significa. Y no solamente estamos hablando de restaurantes gastronómicos, o sea, estamos hablando también de pequeñas empresas, de pastelería. Tener bollería en una pastelería significa tener laminadora, significa tener espacio de congelador para poder mantener las masas, significa el proofer, no sé cómo se llama aquí, bueno, es muchísima maquinaria, es que hay cosas que las aprendí en Canadá, entonces, es muchísima maquinaria, es muchísimo personal y luego cuánto le sacas a cada croissant, cuántos croissants tienes que vender para que sea rentable tener un negocio, entonces, el problema no está solamente en que el empleador, como te dije, no quiera pagar a la persona, sino que quizás el producto que uno está vendiendo no está valorizado en el precio que debería estar para que todo ese sistema sea factible, entonces, uno tiene que hacer malabares, uno tiene que buscarse mil otras maneras de hacer que todo el sistema sea rentable, entonces, es un problema que es muy, tiene muchas piezas y hay que cambiar muchas cosas antes de que sea factible, pero, una de las cosas que a mí me gusta hacer es compartir con la gente cuál es el trabajo que conlleva hacer cada una de las cosas que estamos haciendo, por qué los ingredientes con los que uno está trabajando son especiales, porque si yo al final te quiero pedir que tú pagues esto por un producto, quiero explicarte por qué cuesta eso, ¿entiendes? Y explicarte que no te puedo pedir menos por ese producto porque el chocolate que estoy utilizando es de la más alta calidad porque la fruta que estoy utilizando está recogida por una empresa familiar y está perfectamente en su estado perfecto son muchas cosas que yo creo que al compartirlas con el consumidor él se da cuenta que le estás ofreciendo un producto con valor añadido que no es lo mismo que compres una mermelada en el supermercado entonces son muchísimas cosas que pueden ayudar a llegar a ese punto pero sin duda alguna creo que es algo como súper complicado más allá de que queramos hacer un cambio de un día para otro y respecto al ser mujer en esta industria si no yo me he sentido en muchos casos respetada igual por mis compañeros no creo que sea algo tampoco que uno pueda generalizar porque siempre hay figuras y hay personas que lo ven diferente la manera en que a mí me ha gustado enfocarlo es siempre dedicarle todo a mi trabajo porque yo pensaba si yo tengo el mejor trabajo al chef le va a dar igual que yo sea mujer él va a querer el mejor trabajo entonces esa fue como que la manera en la que yo lo quise enfocar siento que a veces en esta industria tenemos una como que una personalidad muy no sé si es masoquista es la palabra pero demostramos muchísima fortaleza al no partirnos al no ser débiles entonces yo a veces sentía que yo tenía que ser dos veces más fuerte porque cualquier debilidad podía ser tomada no por el trabajo sino por el hecho de que era mujer entonces me ponía a mí misma esa como responsabilidad de que no me podía no me permitía equivocarme no me permitía ser débil pero al final yo creo que cuando una persona hace los sacrificios y pone el trabajo también se ven los resultados como con Karma Ruscalleda u otras mujeres que están liderando en la industria de de la cocina que también hay espacio para nosotras es un tema simplemente de que se haga el trabajo y de que demuestres tu tu talento ¿no? el otro hecho es que la industria no sé no es apta para para madres de familia o sea es muy son tantas horas y son tantos sacrificios que es un tema de que no hay compatibilidad entonces yo creo que por eso también muchas mujeres se retiran del área de la gastronomía antes de llegar al punto en el que tienen tienen visión por su trabajo porque simplemente el sacrificio es grandísimo pero yo pienso que también los hombres hacen ese sacrificio o sea también todos todos los chefs que son reconocidos en el mundo pasan más tiempo en el restaurante que con su familia y que con sus hijos entonces nuevamente es como que un área y no me quiero posicionar ni un lado ni otro he tenido compañeros que son unos maleducados porque sean mujeres también pero no voy a poner en ellos toda la posición de una industria ¿sabes? Sí, sí totalmente sí, no totalmente de acuerdo contigo o sea no se no se puede generalizar y muchas veces también nosotras somos las que nos ponemos esos topes ¿no? que porque o sea no porque por ser mujer no podemos acudir a un trabajo o no podemos hacer cierto yo no me he puesto los topes yo creo que tengo tanta posición de estar y haber hecho todo lo que hice como un compañero hombre lo que me ponía eran más exigencias que topes yo no creo en los topes como mujeres en esta industria para nada no, no por eso que no es que en este caso tú te lo hayas puesto sino que si ves que a lo mejor ciertas personas que eso que se ponen el tope y creo que no debemos ponernos esos topes exigencias sí pero como cualquier persona en querer hacerlo mejor independientemente de ser mujer o de ser hombre o sea creo que eso que hay que sacar lo mejor de cada uno ¿no? y demostrar eso que nosotras pues ¿por qué no? sí claro que sí pues yo creo que ya con esta pregunta polémica vamos a a dejarlo aquí o sea me quedaría charlando contigo dos horas más pero pero bueno creo que que si no la gente se va a aburrir y no nos va a escuchar así que nada por mi parte muchísimas gracias por por haber estado este reto conmigo bueno no te conocía así de esta manera ¿no? como como te he podido conocer hoy y y bueno porque te metes en internet ¿no? y puedes conocer muchas cosas pero no es lo mismo hablar con una persona y y escucharla que que leer ¿no? lo que piensan de ella y te digo la verdad yo siento que cada vez que comparto cosas de de mi trabajo de mi vida y de mi industria eh hago el ejercicio de intentar ser cada vez más honesta ¿no? porque quizás al principio como que eh no es que idealizaba sino que solamente compartía un poco lo bonito y yo creo que cualquier persona que está entrando en esta industria eh tiene que saber que como cualquier otra cosa en la vida tiene sus cosas súper gratificantes tiene 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 cosas espectaculares yo sigo enamorada de lo que hago pero eso no quiere decir que no haya momentos de gran dificultad que no haya cosas que no hay que mejorar todavía y que y que no haya momentos que son o sea súper difíciles entonces eh para mí tampoco es fácil como que abrir así mi alma y contar eh esas dificultades y y esos pensamientos que quizás pueden ser como decíamos un poco más controversiales pero al final del día eh cada quien tiene su espacio para tener opiniones similares o diferentes eh y yo creo que mientras entren en esta industria con con las mejores intenciones y con con ganas de trabajar y de y de y de dar y de compartir y de y de generar eh cosas nuevas para para la pastelería eh pues todo va a ser positivo incluso las cosas que no son tan positivas entonces eh no es fácil pero pero intenté ser lo más lo más abierta posible y espero que hayan disfrutado la la entrevista el podcast y que y que se pasen por la web anding.es a ver los productos que tengo sí porque además de esto no hemos hablado pero también tienes ahora algo eh en marcha de emprendimiento y demás y de enseñar un poco a a la gente o sea que vale además creo que que eso tienes una fecha ahora disponible y vas poniendo fechas por ahí o sea que la gente que que se meta por ahí por tu o por Instagram o por la web que que seguro que es muy interesante que hay mucha gente que en Instagram yo pongo literalmente todo lo que estoy haciendo que es antidópico yo creo que lo más fácil si quieren estar a riesgo de lo que está pasando conmigo es que se metan allí porque porque son muchísimas cosas siempre y bueno yo siempre estoy compartiendo los proyectos en los que estoy trabajando y todas las cosas divertidas que estamos haciendo así que si quieren conocer más pues ahí también lo tienen yo te iba a decir eso que ahora te despedía y que podías decir tus redes sociales y dónde te podemos encontrar pero bueno ya la ya la has dicho siempre se me olvida entonces tengo que hacer una nota mental de decir antes de que termine comparte tu información claro entonces ya estoy ya lo estoy haciendo mejor cada vez ya ya todo el mundo le doy la oportunidad de eso igualmente que te agradezco enormemente este ratito y que bueno que espero a lo mejor que podamos compartir otro ratito más en un tiempo y charlar de otras cosas y que nada que eso que muchísimas gracias que ha sido un placer y bueno que eso que si te quieres despedir diciendo lo que tú quieras y tus redes sociales y tu página guay y todas tus cosas así que gracias por escucharnos y espero que disfruten todos los capítulos que además siempre hay muchísimo que aprender de todos los profesionales yo estoy deseando que salga para escuchar las historias de otros pasteleros así que nada mil gracias y pues nada chao chau